Marte Eugenio Rodríguez tiene un cociente intelectual de 220. Normal que tenga un montón de títulos universitarios y hable muchísimos idiomas. Un momento, ¿será tan inteligente por beber tanta acuabona? Pues no. Porque ningún agua mineral natural hace maravilloso. Lo que sí hacemos es una botella de dos litros y medio especial neveras.